Con permiso. Señorita Virginia, afuera está una de esas que viene a pedir limosna. Hazla pasar. ¿Aquí? ¿Y qué tiene de extraña, mamá? Siempre lo hago. ¿Qué hago, señora? Obedezca a mi hija. Permiso. Tú y tus tonterías, Virginia. En lugar de malgastar ese dinero que te da la maldita bruja en esos muertos de hambre, deberías de dármelo para los gastos. La abuela Leonor te da suficiente. Tú sabes que no. Me da el dinero contado. Nunca me queda nada para un gasto extra. Maldita bruja. Yo no sé cuándo es que se va a morir. A lo mejor tenemos la desgracia de que llegue a los 100 años. A ver si terminan de tragarse eso de una vez. Y se me van para el trabajo. Y que estuvieran comiendo pescado para que se dilaten tanto. No, esto es todo lo que vamos a desayunar. Bueno, ¿y qué más quieres, pues? Meche está comiendo... Meche está comiendo mantequilla y huevo. Meche es una cosa y ustedes son otra. No, pero nosotros somos los que traemos la plata para acá. Se acabó la protestadera. Ya está bueno. Vámonos a trabajar. Pero bueno, ¿y ustedes qué están pensando? ¡Ah, qué bonito! Tú, Tilico, ¿con qué vas a limpiar los carros? ¿Con qué trapo, con qué tobo vas a limpiarlo? ¿Y tú, centavo, qué chicles vas a vender? ¿Ah? ¡Vamos, pues! ¡Muérganse! Vamos, gente. ¿Qué esperan, pues? Acábanse de largar para el trabajo. Que van a llegar tarde. Entonces, Rubí, a ver si te pinta. Que no vas a llegar tiempo para agarrar periódicos. ¡Ah! ¡Ay, papá! Es que tenías que morirte, ¿eh? Y dejarme con la vieja esa de Pamira. Bueno, claro, papá. Yo... Yo sé que yo me puedo ir para Choroní con mis abuelos. Yo sé. Pero es que yo estoy acostumbrada aquí a la capital y... No es igual. Bueno, claro. Yo a ti no te estoy echando la culpa, ¿sabes? Yo te quiero. Te quiero mucho. Pero, Rubí, ¿y tú qué haces aquí? Yo no te dije que te acabaras de largar. Como siempre, perdiendo el tiempo. En estupideces. En lugar de irte ya a ganarte la vida. No es estúpido ver el retrato de mi papá. Ay, el retrato de mi papá. El retrato de mi papá. Un día de estos te lo voy a quitar y te lo voy a... ¿Qué? Lo voy a echar a la basura para que no andes perdiendo el tiempo más con él. No te atrevas, familia, ¿ok? Porque ese día me voy a olvidar de quién eres. Y te voy a romper la boca de un golpe, ¿ok? Ay, bien. Hazlo. Anda, pégame. Hazlo. 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 Acaba de pegarme. Pues muy valiente. Tienes miedo, ¿no? Mucho miedo, ¿verdad? Pero yo sí te la voy a partir un día de estos. Porque, ay, tú a mí no me vas a dar ni amenazar. Un día de estos te la voy a partir. Para que no andes de lengua larga. ¡Bocona! Acérquese, pues. ¡Venga! Y hasta ese día, ¿oyó? Porque ese día te vas a acordar del día en que naciste. ¡Vente, pues! Venga. Que Dios le pague, señorita Virginia. Y le dé más. Y Dios me la bendiga. Y me le dengan la luz a sus ojitos. Gracias. Bueno, vaya tranquila. No, no se preocupe. Bueno. Recuerde que la próxima semana debe regresar. ¿Dorila? Sí, señorita. Acompáñala. Vamos, señora. El día menos pensado llenarás la casa de por dioseros. Son mis pobres, mamá. Son mis pobres, mamá. Yo no sé cómo la maldita bruja te permite que ayudes a esos muertos de hambre. Bueno, porque la abuela Leonor sabe que son gente buena. Bah. Entre esa gente no hay nada bueno. Debe haber gente buena y mala como entre nosotros. Sin comparaciones, por favor. No hablemos más del asunto. Entre tú y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo. Bueno. Mi hermano Víctor Alfonso desayunó temprano y se fue a la universidad. Nelson, según me dijo Fermina, llegó hace ratico. ¿Por qué no habrá llegado Ana María? ¿Va a venir? Sí, mamá. Vamos a conversar. Bueno, tú sabes que ella y Víctor Alfonso van a casarse pronto. ¿Por qué no te gusta Ana María para mi hermano Víctor Alfonso? No, Virginia. No me gusta. Lo menos que deseo es que mi hijo y esa Ana María se casen. Estás muy enamorada de ella. Sí. Y ella también lo está de misa, Nelson. Y por eso es que nosotros nos vamos a casar. ¿Pero serías capaz, Rubí? Prueba a ver si no. Malagradecida. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Para eso me he desvelado yo por ti. Para que ahora tú me levantes la mano y me amenaces. Malagradecida. No te metas conmigo. ¿Pero qué hago yo de malo? Me insultas. Pero te metes con mi madre. Y después me dices que no ve la foto de mi papá. Ay, Dios mío, qué fastidiosos son ustedes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira la Mechita. Me quiere pegar con ese palo. Rubí, ¿tú serías capaz de pegarle a la abuela? ¿Tú, abuela? No es mi abuela, Mechita. Mira, además, llévate de aquí, pero yo no creo en sus lágrimas de cocodrilo. Sí, ya, vámonos. ¿Por qué esa desgracia capaz de pegarme con ese palo y partime la cabeza? No, 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 no. Me aviso. ¿Por qué no te gusta Ana María, mamá? No se merece a Víctor Alfonso. Pero dicen que es bonita. De un plazo.